Quiero aprovechar la oportunidad para desearle a este importante medio de comunicación del cual tenemos la fortuna, las y los penjamenses, de que exista en esta región suroeste y me refiero, por supuesto, al suroeste de Guanajuato porque estamos convencidos de que los primeros 20 años de existencia de este medio nos ha permitido tener el conocimiento a diario y yo diría minuto a minuto de los hechos y de los acontecimientos que normalmente se dan a nuestro alrededor. ¿Qué importante es para los habitantes de este municipio estar informados? A nosotros nos queda clarísimo las frases que ya se han hecho célebres de parte del licenciado Camarillo, director de este medio de comunicación aquellas que todo mundo conocemos, lamentable, muy lamentable o aquella otra de amigas, amigos inmediatamente reconocemos qué es lo que está pasando Muchísimas felicidades por sus primeros 20 años de información Deseo que cumplan otros primeros 20 años más que seguramente serán muchísimos años los que los seguiremos teniendo en nuestras vidas que a diario suceden cosas, hechos importantes y fundamentales Por eso, para mí, es motivo de satisfacción poderles decir muchas felicidades por sus primeros 20 años Que vengan muchos años más Enhorabuena, éxito, muchas gracias